La historia de un hijo comelón que me hizo quedar al mar en un banquete y tuve que decirle así Llenándote así te ve vas a morir Re que te contrajaltando y embuchándote así te puedes fundir En una verbena donde hay tanta gente parece mentira No te da vergüenza lambiando los platos después de almorzar Por ser tan goloso a ninguna fiesta te voy a llevar Se fue pa' la plaza metió la cabeza adentro de un latón Empezó a atracarse con cáscara y mango cogió indigestión Lo llevo enseguida a la casa de socorro que susto me dio Se escapó en un chance le dio una sirimba Cayó boca arriba dije se murió Y el doctor me dijo manténmelo a dieta que no coma nada Me robó la plata llegó a un puesto de chino Pidió seis frituras y empezó a comer Ya que es imposible poder aguantarlo Señor bodeguero Dele cuatro panes Catorce tamales Ocho mata hambre Siete frutabomba Cuatro cacho de yuca Siete bollo de papa Par de litro de leche Y un cubo de guarapo Pa' verlo explotar Tres frutabomba Cuando pase de nuevo Tres frutabomba Cuatro Cuatro Tres frutabomba Tres frutabomba Los Quatro Cuatro Tres frutabomba Ocho Omega Por Me Te